Bueno, el video que vamos a realizar trata sobre PCM y la parte de compansión Para esto, empleamos este circuito del cual vamos a explicar Este circuito es realizado por Pedro Pablo Durán Bautista, que es quien les habla Entonces, vamos a hablar Se tiene una señal pregrabada de la voz Que tenemos en este bloque Y empleamos este bloque de simulín Y utilizamos un limitador de banda o un filtro pasabajas Esto del bloque de línea telefónica Lo empleamos en las clases anteriores y ya se vio como realizarlo Entonces, en base al circuito de las clases anteriores Nos pasamos para realizar este Entonces podemos decir, luego de que la voz viaja a través de una línea telefónica La cual se modeló con estos parámetros Con un ancha de bando de canal de 64.000 Una potencia del ruido de 0.01 y una atenuación de 1 Bueno, entonces, para ver la parte de la cuantización Empleamos un compresor de niveles altos de la señal Que al buscarlo en simulín aparece como allow compressor Este se configura con los siguientes parámetros Según la ley A que es la que vamos a emplear Nos dice que esto debe estar en 87.6 Y el pico de la señal de magnitud Esta se encontró observando anteriormente la señal de salida de la línea telefónica Para nuestro caso la llamamos AM Y tiene el siguiente valor La tomamos de 40.000 o de 4 por 10 la 4 Bueno, luego de esto Empleamos un muestrador Pero antes podemos decir que el compresor Lo empleamos para que los valores pequeños Se puedan ver como se están amplificando Además para que le den mayor importancia A los valores pequeños de la señal Bueno, entonces Para el muestrador Se empleó El siguiente tiempo de frecuencia Que es 1 por 10 a la de FS Donde FS es Este valor de muestreo Que es de 8.000 Que sería la frecuencia de muestreo Quiere decir Que nuestro periodo De muestreo Sería aproximadamente de 125 milisegundos Ahora Entramos a ver lo que es el bloque Cuantizador Aquí podemos decir Que la cuantización Hace que cada muestra tenga N posibles valores Y se puedan convertir en códigos digitales Esto basándonos En que las muestras tengan 256 valores Que los cuales son 128 para valores negativos Y 128 para valores positivos Entonces utilizamos este bloquecito cuantizador Los parámetros que vamos a utilizar Serían para el pico 1 Y el valor de bit sería 8 Este valor Nos da a entender Que los posibles valores A salir serían de 256 Ya que se nos dice que Que este 8 sería Como escribir 2 elevado a la 8 Dándonos los 256 valores Que queremos en la salida Además debemos recordar Que en telefonía Cada muestra de voz Viaja a 8 bits Bueno Ahora El siguiente paso Es convertir A bits Porque hasta ahora Son amplitudes Lo que tenemos Entonces empleamos Un conversor a PCM O pulso Modulación 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 por codificación De pulsos Empleamos el bloque Integer to be converter Pero para esto necesitamos Un buffer Antes Hay que ponerlo antes Y un un buffer Esto para evitar Que en la salida Nos muestre Señales Como sobrepuestas Entonces al buffer Nosotros colocamos El parámetro De 3 De 3 tramas Listo El convertidor D lo ponemos En 8 Parámetro El resto está bien Un buffer Lo dejamos como está Bueno Entonces Ahora si vamos a observar La salida En cada uno De De los bloques Que empleamos Corremos la simulación Y podemos observar Entonces Aquí Vemos La señal De salida De la línea Telefónica Después de Nuestro bloque De línea Telefónica Luego podemos Observar La señal De salida Del compresor Cuando empleamos Nuestro compresor Nos podemos Nos podemos dar Cuenta Que amplifica Las señales Pequeñas Luego vemos La señal De salida Después del Muestreador Que este Entonces estamos tomando Y vemos Que nos está tomando Cada muestra De nuestra Señal De salida Del compresor Ahora Ahora vemos En nuestra Cuarta gráfica Podemos ver La señal De salida Del cuantizador Cuando ya está Cuantizado Aquí Después del cuantizador Podemos verla Como se va Cuantizando Y por último La señal De salida En VIX Cuando empleamos Nuestro Nuestro Conversor A PCM Entonces Si queremos Hacer Ver en detalle Vamos a cambiar Acá Unas Cositas Para ver Si podemos Apreciar Mejor Nuestra salida Veo Que es más fácil De tener Nuestra simulación Pero Grande Está bien Y Simulemos Entonces Aquí podemos Ver Que por Cada Por cada Señal Vienen Una de 8 bits Esto lo podemos Detallar Si ampliamos Nuestro Periodo Entonces Aquí nos damos Cuenta Que hay 8 bits Por cada Entonces Aquí podemos Ver Que ha quedado Correctamente Nuestro Sistema Si queremos Comprobar Que La salida Vamos a Volver A recuperar Nuestra Señal De Entrada Podemos Le dar Un Demodulador Pero Eso es Para verlo En la siguiente Clase Bueno Muchas Gracias ¿Por qué? No 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 No